Dictadura de lo Prohibido Y esto es una realidad, es decir, o sigues por aquí o lo que sigas por allá está prohibido. No tienes más elección, a pesar de que esa elección tú la puedas sostener. Hombre, evidentemente, es que claro, la poligamia iba a irme yo por tierras peligrosas, pantanosas, fangosas. La poligamia, claro, si puedo mantener más mujeres o puedo mantener más maridos, ¿por qué no puedo tener más? No, al final, pero estamos en la época de mayor recorte de derechos, de mayor recorte de todo y sin embargo, no pasa nada. No se está dando cuenta la gente o no está queriendo, no está queriendo darse cuenta. Es terrible. Y cuando cosas tan estúpidas como la que vamos a ver hoy, pasa aquí como quien no quiere la cosa, yo me iría preparando. Y cuanto más aislado y más autosuficiente seas, mejor. Posiblemente más preparado estés para ese futuro distópico en el que nos van a meter. Por otra parte, una regla muy importante, una regla importantísima que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer trading, no solamente trading, no a la hora de decir voy a entrar en esta operación o no, porque hemos roto una resistencia o un soporte o una línea de tendencia. ¿Qué es lo que va a confirmar esa acción? Que es, en última instancia, lo que me va a decir, tío, adelante. ¿El volumen? El volumen. Sí, que ya lo sabía, ya, ya, pero es que nunca, fijáis, y yo lo sé, lo sé por alumnos, lo sé por mucha gente que me lo pregunta, diariamente recibo muchas preguntas vuestras y es que al final, evidentemente, hay que tener mil ojos, esto es normal, ¿vale? Al final se hace, lo vas a mirar por reflejos, por automático, ¿no? Pero de verdad que es una de las cosas que tenéis que tener en esa pequeña lista en la que dices voy a hacer un check-in, ¿no? Si yo voy a entrar en una operación, por ejemplo, en largos, bueno, pues ha pasado esta resistencia, ha pasado esta media, ha pasado este precio que tengo en horizontal, esta línea de tendencia y además el volumen me lo confirma. Poneros ese check. El volumen me lo confirma. Igual que la paciencia paga, el volumen lo confirma. Venga, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está interesante y, lo dicho, la dictadura de lo prohibido. Vamos a verlo también. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, la Unión Europea prohibirá, 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 uff. La venta de televisores 8K por su alto consumo. ¡Madre mía! Bueno, a ver, yo ya siendo un poquito tal, o sea, primero, emisiones 8K no hay. Los monitores 8K ahora mismo, pues para cine y demás, bueno, pero me refiero para los profesionales del cine. Más allá del 4K, poca chicha. Esa es la realidad. ¿Vale? Y, 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 y. Y, vale, 4K, y, y. Ahora bien, si a mí me sale de los cojones comprarme un televisor 8K, viene la Unión Europea decirme, No, es que consume mucho, 350 vatios, ¿vale? De media, un televisor 8K debería de consumir, según la nueva normativa, 142 vatios. Un televisor 4K de 75 pulgadas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que los 8K, que hay ahora mismo nuevos, pues consumen 350 vatios. ¿O le estamos pidiendo demasiado a la tecnología? Punto número 1, que es que viene de China, donde se fabrica todo esto. Punto número 2, o es que vamos a salvar aquí la Unión Europea. Va a salvar el planeta, prohibiendo los televisores 8K. ¿Cuándo? Hasta donde yo sé, los coches oficiales, que son, siempre son unos cochazos, con unas cilindradas que flipas, por seguridad. Los aviones, también, esos no consumen ni dejan huella de carbono, esos van a pedos. Que, por cierto, los pedos también consumen, cualquier día nos van a hacer pagar un canon por cada pedo. Claro, ¿qué consumimos? ¿Va a ver qué matarnos aquí y colgarnos? Generamos, yo genero bastante, la verdad. Pero, más allá, ¿no? De, oye, hay una normativa, empezó todo por, voy a marcar los electrodomésticos. Yo creo que lo recordaréis, allá por finales de los 90. Primeros del 2000, pues empezaron ya a marcar los electrodomésticos, que si consumen más, que si consumen menos. Luego ya, vamos a prohibir estos, tal, estas gamas ya, porque consumen demasiado. Ya, 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 si puede consumir demasiado, pero es que yo a lo mejor no me puedo permitir pagar un electrodoméstico de ese nivel. Tu pedazo de hijo de puta, ¿vale? Que tienes un sueldo vitalicio y que tienes una serie de cosas, ¿vale? Pues lo mismo, si te puedes permitir lo que te salga las narices. Valga lo que valga. ¿Vale? Para que consuma un bien poquito. Pero a lo mejor yo no. No, he habido momentos en mi vida que no me he podido permitir nada, como le pasa a la mayoría de la gente. Entonces, no sé, ya empezamos con estas prohibiciones, con algo que consume 350 vatios. Mira, por ejemplo, referencia a un OLED Samsung tal, este de 55 pulgadas, 4K, consume 310, y según la Comisión Europea debería consumir 85. Una locura, ¿vale? Un buen televisor 8K de 88 pulgadas ronda los 17.000 euros. Eso yo no me lo voy a comprar. Pues bueno, al final, es una barbaridad, ¿vale? A mí me parece una barbaridad. Me parece bien, ¿no? Que exijan a la tecnología que vaya consumiendo menos, pero de ahí a prohibirlos. No sé. Entonces, dentro de poco, ¿qué nos van a decir? Usted no puede planchar en su casa porque la plancha consume 1.500 vatios. Tiene que bajar a una plancha a lo mejor de 900, y si plancha mal, pues se jode. Porque yo, como lo voy a la mandara a la lavandería, que es un negocio industrial, y a mí me sale bien barato, o mismo me lo paga incluso la Comisión Europea, dentro de mis dietas, pues me la pela. O, no sé, no vas a tostarte el pan. O no enciendas en microondas, que son 900 vatios, vamos a limitarlos a 600. Y, no, lo vi la blanca vitrocerámica. Olvídate. Vas a tener que encender el fuego peinito y estar tres horas consumiendo electricidad, mucho más al final, para calentar lo mismo. O sea, toda esta gente, todos estos subnormales, que van de ingenieros, que están ahí, yo no sé, yo no sé de verdad, todas estas pequeñas cosas que nos están quitando, que a mí, sinceramente, me parece estúpido comprar una televisión 8K, varias veces otras cosas, porque el ojo humano tampoco va a ir más allá. Pero bueno, en un momento dado, una televisión muy grande, para lo que sea, o porque te apetece, punto. Aquí hay cosas que me apetecen, y hay gente que le puede parecer una auténtica chorrada. Pues sí. No sé, yo, ya me contáis qué pensáis. Lo dicho, ¿no? Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Bueno, que esa frase, en realidad, viene por otra cosa, pero se ha adaptado y se la han tomado muy, muy en serio, y nos van a joder muy, muy en serio. Bien dicho esto, vamos a Bitcoin. Bitcoin. ¿Qué está bueno? Pues intentando hacer un pequeño rebote, que ha hecho que a esta caída, un pequeño rebote, está dentro de este microcanal que decíamos ayer, ¿no? En tiempos más pequeños de una hora, bueno, microcanal de esta línea de tendencia, que posiblemente puede ir a tocarla con permiso de que, vamos a una hora, ¿vale? Con permiso de que en una hora, yo creo que ya se ha producido, así está ahí, estaba ahí, fijaros, ¿eh? Ha intentado, de toque y toque, ha intentado pasar, inclusive, si nos vamos a la punta aquí, vamos a ir a los cuerpos. ¿Qué nos dicen los cuerpos, vale? Los cuerpos nos dicen eso, y... Ah, las puntas. Ahí, la puntita, la puntita nada más. Más o menos nos dicen esto, ¿vale? Entonces, bueno, vale, de primer cuerpo, cuerpo aquí, cuerpo aquí, no está pudiendo romper, esto es en una hora, con lo cual, de momento, parece que no vamos a ver la siguiente línea de tendencia. En la zona de 19.400, vamos a ver, ¿vale? Porque esto ya sabéis que en cualquier momento se da la vuelta, además es viernes, va a llegar el fin de semana, depende de cómo cierren los futuros del CME, que, bueno, están en 19.190, ¿cuánto les quedan a estos señores para cerrar? Dos horas y 50 minutos. En el momento que cierren, bueno, pues tendremos un precio aproximado, en el cual, pues podremos tontear el fin de semana. En cuatro horas, como vemos, vale, más o menos, estamos ahí en ese punto, en, oye, pues, podríamos darlo como válido, ¿no? Que rompo, y si rompo, pues, oye, pues muy bien, inclusive, podríamos venirnos aquí, decir, cuerpo aquí, cuerpo aquí, ¿sí? Vale, cuerpo, 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 y luego ya tirarnos la paralela, ahí, ya recuerdo, pulsáis control y duplicáis la, ahí, más o menos, vale, y bueno, pero esto es, ya rizar el rizo, vale, parece que quiere romperlo, pero vamos a ver en qué se traduce realmente, porque recuerdo que esto que estamos viendo, lleva un delay, veis que tenía aquí una de, de 10 minutos, lleva un retraso de 10 minutos, mi retraso es desde que nací, el de estos de 10 minutos. Aquí, vale, pues vemos que lo que son los mercados, un poquito más así, ya después de despasar esos 10 minutos, está diciendo que, que verdes las han segado. Vamos a irnos a mercados de una hora, vale, ¿qué pasa? Fijaros en algo muy importante, y es lo que os pongo también, y es lo que os he dicho al empezar, ¿qué narices va a confirmar un movimiento? El volumen. ¿Es normal que estemos subiendo y vayamos a romper una línea de tendencia con el volumen cayendo? Yo no lo veo. Llamarme loco, yo sé que muchas veces lo digo, ya sé que soy muy pesado, pero de momento no lo veo. Vamos a ver si en esta vela es capaz de romper el volumen, ya no este, este otro, en verde, darse la vuelta y romper con claridad. Luego puede hacer un pullback y seguir arriba. Creo que como máximo, y si lo vemos de una forma imparcial, llegaremos a esta línea de tendencia, ¿vale? Con la zona de 19,500, como mucho sea resistencia, al menos de momento, ¿vale? El fin de semana tampoco nos da para más, los mercados no es que estén muy bien. Vamos a ver la semana que viene que tenemos 25, 26, 27 resultados interesantes de empresas, que eso es lo que nos va a empezar a decir la realidad del mercado. ¿Cuánto queda? Estados Unidos ya está diciendo que, bueno, pues que hay zonas en las que empieza la recesión, pues quizás eso haga que la FED afloje antes de tiempo. Bueno, aunque yo creo que antes de tiempo no, pero que afloje dentro de los planes que el mercado tiene, bueno, no el mercado, no, realmente la FED. Y bueno, que a partir de enero pues mantengan los tipos de interés, suban muy suavemente ya y bueno, pues dejen a estas subidas hacer su trabajo porque han subido, han sido los intereses que más han subido y más rápido en toda la historia. Entonces, bueno, lo he dicho en cuanto a Bitcoin, una hora, muy corto plazo de tiempo, ¿vale? Parece que no quiere el volumen, no está diciendo que no quiere romper, de momento. En cuanto a cuatro horas, nos dice algo muy parecido, hemos tenido una vela de cuatro horas muy buena y esta que nos queda una hora y media, pues se ha giñado, se ha giñado, ha hecho, que no, ¿qué pasa con los mercados tradicionales? Bueno, pues aparte de que tenemos por aquí el DAX que ha cerrado en negativo, 0.29, el IBEX ha cerrado en negativo un 1.29, SP500 al alza 1.87, es decir, tiene una muy buena subida, más que buena y fijaros cómo esta misma vela de cuatro horas o parte de esta vela porque es que luego están mezcladas, ¿vale? con los horarios, ha sido muy buena y en Bitcoin también ha sido muy buena, ha sido una vela de recuperación, ¿vale? y esta, pues ya no está siendo tanto porque vamos a ponernos en una hora a ver qué está pasando, ¿vale? porque ha habido un poco de recuperación aquí en el SP500, ves que en cuatro horas nos quedan 2.35 y sin embargo a nosotros nos queda una hora menos en lo que es cuatro horas, bueno, bueno, una hora, ves que esta última hora ha dicho, uy, he llegado a este máximo, he cerrado por encima, puede ser un breakout falso y venirse abajo, ya lo veremos, ¿vale? todavía no nos queda ese tiempo o, bueno, pues intentar ir a por este doble techo que lo hizo perfectamente, vamos a ver qué decide, normalmente las últimas horas y hemos dicho que nos quedan dos horas y media, última hora, dos últimas horas suele hacer las positivas, puede venir a tocar la media de 200 y luego ya dejarnos huérfanos y hacer otra especie de doble techo aquí o vete trasero, aunque bueno, aquí parece que quiere hacer una zona de máximos, y por el otro lado tenemos también una zona de mínimos paralela o más o menos paralela, ¿vale? si nos vamos a los, ¿vale? bueno, pues podríamos decir que en este canal pues vino abajo a llegar arriba casi 50%, otra vez arriba, otra vez abajo, bueno, y si es capaz de pasar a la media de 200, ¿por qué no? y otra vez arriba e intentar a buscar la zona la semana que viene los 3.885, pero eso va a depender de los resultados empresariales y bueno, pues esas pequeñas cosas que vienen por ahí, datos económicos que tenemos alguno y sobre todo, sobre todo, esas perspectivas cara a primeros de noviembre en el cual la Fed va a venir con los recortes otra vez, sobre todo, es interesante no lo que vayan a decir en cuanto a tipos de interés porque yo creo que va a ser 0.75 en ese aspecto no creo que que vayan a variar, sino en la parte en la que van a restar liquidez al mercado, eso creo que es ahora mismo lo más importante porque empieza el problema de dinerito en algunos sitios, ha habido demasiada liquidez, sigue habiendo demasiada liquidez y creo yo, están todas las precios siguen muy hinchados los precios de las empresas porque fijaros en una cosa, voy a ponerlo en diario, bueno, vamos a ponerlo en semana que lo vamos a ver mucho mejor, todavía no estamos, bueno, estamos en precios post-COVID, no estamos en precios pre-COVID, en esta zona, lo que fue el verano del 19 hasta enero del 20, lo que es todo, hasta este semestre, pensábamos que era una auténtica barbaridad que estaba súper hincha el mercado y que tenía que pasar algo, que algo iba a pasar para desinflarlo, evidentemente lo que vino fue un desinfle y un regalo de dinero, ¿vale? Si aquí estaba inflado, ahora seguimos muy inflados y esto es una realidad, nos puede gustar, no nos puede gustar, mucho de ese dinero se ha intercambiado de bolsillos, en realidad se ha impreso para que se lo quede mucha gente en su bolsillo, no es para, claro que gente y ya sabéis lo de siempre, ¿vale? Esto es lo de siempre. A partir de aquí vamos a ver cuánto más de los precios pre-COVID, estos máximos pre-COVID, zona de 3.375, aproximadamente 3.400, ¿vale? Hasta los 3.200, esta zona que tenemos marcada de hace muchos meses, ¿vale? Tiene que bajar. Mi mayor curiosidad no es si va a llegar aquí o va a llegar aquí, yo creo, vamos, para mí va a llegar ahí, sí o sí. La cuestión es, ¿desde aquí cuánto va a caer para abajo? Esa es mi pregunta, ¿vale? La pregunta es para mí. Es igual que cuando va a perder 17, ¿va a ir a 15? Yo creo que va a ir a 15. La cuestión es, ¿cuánto más de 15 puede perder Bitcoin? O sea, y eso es una realidad que todavía no está hecha, no es una realidad que digamos, vale, sí, 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 es que es así, eso. No hay otra verdad, mi verdad es la única. No, no. Entonces, ¿sabes que yo soy hiper-mega flexible? Uy, lo que más falleo, hiper-mega flexible, madre mía, qué locura. Pues, eso, hay que ser muy flexible con el trading y los mercados hay que adaptarse a ellos. Y ya está. Igual que en algún momento puedo pensar, pues, hombre, yo pienso que no bajaremos de aquí o no, pero la realidad es la que es y es la que tenemos que ver, ¿vale? Fijaros cómo desde este máximo, un mínimo, dos mínimos, tres mínimos. Un máximo, dos máximos, tres máximos. Entonces, bueno, estamos en unos puntos, ¿vale? ¿Qué tenemos? Un toque, dos, tres, y cuatro, y por arriba tenemos uno, dos, y tres. En realidad, este, ¿vale? No contaría, sería uno, dos y tres, uno, dos y tres. Vamos a ver, si se viniera abajo, ¿dónde nos podría llevar? ¡Tachán! 18,500. Eso es lo que buscamos. Al menos eso es lo que busco yo. De momento, lo que busco, evidentemente, comprar bastante más abajo, pero, de momento, este canal, no veo visas por el volumen, ¿vale? Ya lo hemos dicho, de que vaya a romperlo, con lo cual, 18,500. A lo mejor, no por debajo de este mínimo anterior, que se quedó en 18,187 aproximadamente. Bueno, pues ya está, que no es por debajo de ese, y es un poquito más arriba. Vale, pero 18,500, igual que tocó aquí, igual que tocó aquí, 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 y se ha dejado de tocar los, digo, los 18,500. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Eso es malo? No. Eso es simplemente adaptarse a lo que tiene el jodido mercado. Vale, voy a quitar estos, porque si no, luego quedan un poquito raros. Estaba intentando hacerle con el control Z, pero es que, desde que han puesto la mierda esa, con las actualizaciones, ya, algunas cosas van para adelante, otras cosas van para atrás, como los cangrejos. Bien, Bitcoin, este es el que manda. Mañana, sábado, sábado, día de Alcoins, es posible que haga algo, en el largo plazo. Voy a enseñaros algo que creo que es muy, muy, muy interesante, y no lo debéis de perder. No voy a enrollarme con Alcoins, insinidad, pero quiero que veáis esto. Esto es en el rango semanal, vale, pues, porque hay el canal marcado, desde este máximo y estos mínimos, la línea de mínimos es clara, la línea de máximos, yo creo que también es clara, vale, evidentemente ha habido ciclos en los que ha sido un máximo y brutal, y otros que apenas lo ha pasado. Bueno, vale, después de cada máximo brutal de estos, hay otro pico, máximo brutal de estos, hay otro pico, máximo brutal de estos, hay otro pico, podemos decirlo de esta manera así, burda, pero, pero, vamos a diario. Por si a alguien le interesa, 2GMA Multiplier, que mal habla inglés, coño, nos dice, estas zonas de mínimos, zonas en las que hemos podido comprar al mejor precio Bitcoin, en cada ciclo, vale, en cada momento, entonces, bueno, todo lo que está por debajo de la media verde a lo largo de ese tiempo, vale, nos está indicando siempre, bueno, siempre, nos está indicando que hemos podido comprar al mejor precio, y cuando lo hemos pasado, veis que se pone en rojo, hemos pasado a la media roja a esta, nos dice que es la zona en la que hemos vendido muy bien, yo creo que esta media, el multiplicado de esta media, es un por dos de esta otra, deberían de adaptarlo mejor, en este indicador, porque la parte de abajo va bastante bien, pero la parte de arriba, evidentemente, uy, si aquí se llegó a rozar, vale, no, pero bueno, simplemente este, ya sabemos, que además, por este parón que hubo aquí, también, pues bueno, este ciclo no ha sido tan potente, y ya está, ni más tu tía, hemos hecho un doble techo, al final parece que íbamos a hacer una pauta plana, no lo hizo, hice un doble techo, con un pullback, y hemos caído, nos queda todavía, yo creo que el movimiento del doble techo, ya lo ha cumplido, vale, ¿por qué? pues muy sencillo chicos, porque si vemos que aquí, aproximadamente, tenemos esto, si lo, ponemos aquí, ah, no, no lo ha cumplido, ¿dónde nos lo marca? ¿qué no? en los 13.746, 14.000, vale, entonces, es posible, es probable, aunque bueno, el movimiento está desgastado, vale, me gustan los puntos de desgaste, igual que hay un doble techo, y lo vemos muchas veces en muy poco, en un espacio de tiempo muy corto, lo hemos visto hace poco, con estos movimientos que hemos tenido aquí, vale, aquí hizo un movimiento de doble techo, aquí hicimos el otro día uno, en cuatro horas, también teníamos, también teníamos, pim, pan, este, este que hubo aquí, veis, subida, caída, subida, y nos fuimos abajo, al principio muy acelerado, y luego más suavecito, que es lo que está pasando, ni más ni menos, que aquí hicimos un doble techo, al principio una caída más acelerada, y luego más suavecito, para terminar de caer, al punto que le toque, pero, la realidad, es que para la inversión, a largo plazo, estamos dentro de esa zona, verde, vale, en la cual, conseguimos, el mejor precio posible, a lo largo de un ciclo, de Bitcoin, estamos dentro de esa zona, como siempre, ya sabéis que, yo, mi zona morada, en los 15.600, más o menos, creo que es una zona, muy buena, para comprar, que quizás baje más, pues posiblemente, claro que sí, por qué no, y si, si tengo 100 unillos, pues los meteré, y si no los tengo, pues no meteré nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero, es así, esa es la realidad, de cómo está el mercado. Bien, dicho esto, Ethereum, pues está muy parecido a Bitcoin, ha hecho una mecha, bastante bonita, de cuatro horas, un poquito más bonita, de las que había por ahí, porque ha abrazado, mucha parte del mercado, pero bueno, ahora es él, está resistiendo, el continuar, bueno, que más o menos, se intente mantener, esta zona, que no la vayan perdiendo, pues está bien, hay un concepto, yo, que yo creo que no, yo os invito, vale, os invito a, a tener la cabeza en el sitio, que no debemos de perder, y una cosa es, las criptomonedas, una cosa son las altcoins, y otra cosa muy diferente, es Bitcoin, yo sigo también bastante Ethereum, y alguna de las principales, top, top, y top 10, sobre todo, y alguna interesante que vea por ahí, pero top 10, porque, cualquier regulación, cualquier cosa que hay en el mercado, puede mandar a tomar por saco, las altcoins, y se va a sufrir mucho, vale, yo, de verdad, la inversión en la coins, reducirla al máximo posible, porque, tiene pinta de que van a ir momentos, bastante malos, el total market, igual, vamos a ponerlo en diario, me gusta más el total market en diario, ha tenido una recuperación, bastante buena, vale, ha caído a esta zona de mínimos, y boom, ha rebotado, este mínimo anterior, ha rebotado, eso es bastante bueno, la dominancia de Bitcoin, que al final, se ha puesto un poco rojilla, estaba bastante verde, pero bueno, ya ha roto, ya cerró, aquí cerró por encima de este máximo, ayer lo confirmó, y ahí bueno, pues sigue manteniendo, más o menos en esa zona, a ver si mañana baja un poquito, y hace que las altcoins, en sábado o sábado, se muevan, lo que, bueno, muchas veces buscamos, vemos que los cortos de Bitcoin, pasaron ya la media de 200, van a atacar la media de 50, y una vez que la ataquen y la puedan pasar, van a tener ya el camino libre, para ir otra vez al 50% del canal, tanto va el cantado de la fuente, que al final se rompe, ¿por qué os digo esto? porque, movimiento, bajo parte inferior del canal, voy a la parte superior, voy bajando, voy bajando, se me resiste al 50%, caigo a la parte inferior del canal, vuelvo al 50%, y tengo un hombro, cabeza, hombro invertido, que me puede llevar, al 50% del canal, para romperlo otra vez arriba, mucho ojo con estos movimientos, ¿vale? no sería la primera vez, ¿vale? que nos hace un movimiento, de este tipo, tenemos algo dibujado aquí, ¿vale? bastante parecido, en una caída, tenemos aquí un hombrito, una caída, y se fue, no fue para arriba directamente, sin siquiera hacer el hombro, pero al final, vuelve otra vez arriba, o sea, mucho cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado, porque como le dé, por venirse al 50% del canal, solamente eso, una acumulación de cortos importante, puede romperlo, y una ruptura de ese tipo, es un buen tortazo, Cardano, a pesar de que esta mañana, ha estado cayendo bastante, de hecho, veis ahí, tenemos una mecha bastante interesante, fijaros como, ha sido una falsa ruptura, de lo que teníamos marcado, la línea que marcamos, ¿vale? también por eso, muchas veces os digo, hasta que no termine, este movimiento, y empieza a subir, no sabemos, por eso decir, bueno, es que si cae aquí, y vuelve, yo prefiero esperar a que haga este arquito, y una vez que haga este arquito, y vuelva a tocar el precio, ¿vale? pues entonces ya entro, ¿por qué? porque en este punto, entrar ahora, a ver, puedo entrar ahora y luego promediar, pero puede ser que se vaya abajo, aunque estamos ya muy desgastados, ¿vale? entonces tengo que estar muy atento, a los caminitos RSI, que suele coger Cardano, que lo suele repetir mucho, lo repite, una y otra vez, ¿vale? ya lo hemos visto varias veces, cómo lo repite, o sea, os invito a que cojáis Cardano, en diario, y empecéis por vosotros mismos, a hacer estos análisis, cuando rompe la línea de tendencia, y qué pasa, y después, cómo vuelve a recuperar, siempre que la rompe, tiene una recuperación muy importante, ¿vale? entonces, en el momento de la romper a la baja, pues es momento de intentar acumularle, para luego, la ruptura que va al alza, que suelen ser movimientos explosivos, bastante interesantes, unos más lentos, que Cardano ya sea, es que es Cardano, pero cuando son un poquito explosivos, son un 60% en un espacio de tiempo, de apenas una semana, entonces, bueno, creo que, que pueden ser interesantes, aquí está formando esta pequeña cuña, con esta línea de tendencia, y esta parte inferior, que de momento la respeta, ¿vale? con lo cual la dejamos ahí, no la vamos a tocar, y vamos a ver cómo sigue evolucionando, el enfermo, si va bien mañana, yo creo que mañana, si es día de Alcoins, puede pegar una, una pequeña subida, a intentar atacar esta zona, de los 0,36, 0,36, 0,36, más o menos, 0,36 y medio, ya veremos a ver lo que quiere hacer, y el resto de Alcoins, pues, imagino que habrá muchas muy similares, pero, bueno, os invito con este análisis de Cardano, a que es aquí, bueno, intentéis seguirla, recordad que cada vez que perdemos la EMA20, nos hace resistencia, hasta que en un momento dado, tenemos que ir a por ella, nos acercamos a ella, y la pasamos, cuando la pasamos, ya sabemos que tenemos las demás, que nos hacen de resistencia dinámica, y bueno, al final la rompemos, si no la rompemos, pues ya sabemos que, llego, toco la EMA20, vuelvo a caer a la línea de tendencia, entro, y a partir de ahí, ya lo más fácil es que tengamos una mejor ruptura, pero también, muy atentos a lo que esté pasando en todos los mercados, no pensemos que porque hayamos entrado aquí, que técnicamente se vea bien, vaya a salir bien, eso no quiere decir absolutamente nada, ¿vale? bien, dicho esto, terminamos con Bitcoin, espero que paséis un buen fin de semana, de momento parece que quiere confirmar las sospechas, vela un poquito más roja, si nos vamos a una hora, otro martillo invertido, llega, resistencia, aquí he intentado volver, vuelve a hacer otro martillo, y el volumen sigue bastante, bastante bajo, le quedan 20 minutos todavía, pero bueno, a ver si quiere hacer algo, y si no, pues si baja, fantástico, eso que tendremos, yo personalmente, ya sabéis lo que opino, y sigo a los bajos, a los bajos, aunque bueno, hago un poquito de todo, pero porque yo estoy muy loco, así que a mí no me hagáis ni puño el caso, que es lo que digo siempre, y como os digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, para cuando vengan oportunidades, que vienen siempre, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. y que la paciencia os acompañe, y que la paciencia os acompañe,